que es que es a ser muy bueno a uno de los mejores clans del server nos llevamos creo que con más de 100 c4 es increíble y bueno espero que le guste y que sepan disfrutar el vídeo lo voy a dejar abajo en la descripción lo voy a dejar el todas mis redes sociales por si quieren seguirme y bueno nos vemos en el vídeo gente un saludo díganle por mí, pelate o te matamos cuidado listo armario principal se puede remover alguien tiene piedra yo no dejale que no busque, dejale que no busque, no no ponete acá, acá, acá eh alguien trae piedra quien no se puso usted en el kit construcción eh alguno de ustedes no se lo puso yo lo puse bueno ponelo y y dame la piedra si remojo no, yo me lo puse acá, acá un poquito más adelante ¿cuántos sacos boludo? ¿qué? que la saques traje de pinchar y corta 7 boludo 8 segundos no se tiren de una bueno, tiren de una se remueve abajo hijos de puta a ver acá hijo de puta es vago, es vago no tiene nada un horno funcionando bueno, miren ahí miren ahí 710 pólvora, 710 pólvora acá está la mesa la cama los cofres no tiene nada, boludo tú piche sí, acá tiene cosa acá está el armario este fíjense si no tiene al hijo no, agarro muy el armario que hubo eh no le tiene las camas a ver, a ver a ver a ver pero tiene un horno aplicate el horno ah, no, techo de paja acá, boludo pero acá adentro, nada ah, puerta de madera y se lo puede sumar a balazo a balazo a la puerta o hachazo entre todos hachazo, hachazo, hachazo hachazo, dale hachazo a la vieja escuela escúbeme pero, agarazo para todos entre todos, dale a ver vamos acá, qué lindo un re excluido maxi y under ah, saldré de meterse ahí, boludo a la mierda mira cómo quedó mira cómo quedó Ahí está, ahí está, ahí está. Cojo, mira, vamos. Nada. Nada, nada. No. Acá uno por... No se entra en ningún lado, que otro lado. Vamos para acá, vamos para acá. La casa del otro lado. Debe ser el dueño de la casa esta. Vale. A ver, a ver. Dale, dale, hágalo. Cojo, eh... Alguien que vaya por C4. Ok, hay alguien que quiere buscar C4. Sí, sí, sí. Voy, voy. Otro más. ¿Cuántos traigo? ¿Los ocho? Sí, los ocho que hay, sí. ¿Lo hago más? ¿Ese quién es? El que viene con el plano. No, no, trae ocho nomás para ver. Acá por qué nos va. La puerta está abierta, mirá. Está abierta la puerta aquí. Fijate. Sí, no tiene puerta ahí. Dale que llegamos al toque, men. Dejenlo construir. Dejenlo. O sea, vean donde él tiene que construir. Aceptame. Me tira para abajo, un flaco, boludo. Bueno, subí, no le hace, dale. Corrense, no se construye, boludo. Aceptame, corre. El man se dice que es un campo. ¿Puedes construir? ¿Puedes aceptarme? Se cayó. No, no llegaste eso, boludo. No. Dejen construir la burla. Agarren al costado, ¿está bien? Pará, pará, no apreten, no apreten. Quédense ahí. No, no te deja atrás, eh. No te va a dejar. Se fue como... Ahí sí, ahí sí. No, y ahí no te va a bajar. Se cayó como el tren. ¿Qué onda? ¿No me acepta? Aceptame, Cod, que no sé qué pasó. No, no te lo apreten. A mí, mandame, a mí. Ya le mandé, tiene que aceptar. Bájense, bájense, bájense. No, no. No le apreten, viejo. Dejenlo con la construya, eh. Corrense. Ah, no, pero ese flor ahí nos cagó todo. Eh, me empujaste. Me empujó. De que está el mío. ¿Cómo subimos ahora? El hondo me empujó. Ahí está, dale. No, no, no. Casi me tiran. Yo me toca la quinita. Miren lo que hago, eh. Tengo huevo, miren. Córrense, córrense, córrense. Yo también, bro. Dale. Dale, dale, dale. Es de paja adentro. Pará, 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 pará. Acá hay hornos. Un horno. Dale, Maclaren. No sé, acá sufre. Se mierda. Los pros no más llegan. Va, a esta casa. ¿Se venía cosas? No tiene nada este, bro. Menos más que no matamos el cuatro. En el trampolín antes, en el de atrás. Pero acá que tengo todo el FPS bajo por la casa. No. Yo agarré... Ocho, eh... Nueve K de azufre. Y doscientos High Quality. Toma, eh. Sangu. Agarrás. Agarrás. Eh, boludo, estoy atrás. No sé dónde estás vos. Estoy enfrente tuyo. Sí. ¿Qué? No te veo. Necesito... Laiado por eso. Por los FPS. ¿Qué onda el qué? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Eso está escondido? No. Es un cofre. No, yo lo había visto. Están poniendo muros ahí. Cuidado. Lo mato. Mira, mira, ahí está, ahí está, ahí está. No, 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 no. Dispara, dispara, dispara. ¿Dale la bala? Se la di. Hay un jato. Word. Monter. Voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta. Muerto. Ok, tiene. Ahí está, acepto. Se le cayó el bol. Búsquenlo. Este pan me quedó con el 4. Ah, tiene un bul de un bloque. Tiene un bul de un bloque. Sí, tenía bomba de prospección. Ahí está, tiralo en esta esquina, acá, acá, ahí está, revisá la isla, cuidado, hornos, listo, cosas, nada, abajo nada, nada, no, nada, salió perdiendo, nada, 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 este es un 10, este es un 10, damos los permisos del armario y nos vamos a la mierda, vamos para esa casa ahí, tirás el armario y yo me pongo ese trampolín y vas a buscar más, ok, yo no me hice home, acá, listo, mirá allá hay otra casa, mirá, 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 allá hay uno, ¿dónde? Arriba de la piedra, arriba de la piedra, ah, ok, ok, dale que farmeo este árbol, rompí el armario que te parezca, cualquiera, si, hay que revisar, ok, ok, dale, porque si llegamos al techo capaz que podemos entrar con esto que tenemos, armario, uh, no, apenas bajá ya te tiró building, boludo, no, no te veo, acá, 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 atrás, este, este va a tirar más cerca, boludo, encima tenemos para caer arriba de la, de la puerta esta, de la chapa, o si no, este, mirá, vení, este acá, no, este es mejor, este es mejor, bueno, rompé, rompé, dale, dale, tirás sin miedo, tirás, 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 esto no tiene que dar algo de azufre, men, ¿vos decís que se agarra en todas esas islas que está ahí y todo eso? rompé, permiso, no, no tira, boludo, la puta madre, en serio, men, hasta acá atrás no tira, acá, vení, vení, acá, acá, ¿dónde? Easy Tram, por favor, acá, acá dejo, no, que Easy, boludo, estamos lejos, acá donde estoy yo no estamos tan lejos, mira, ¿ves? Uh, acá ya tira, boludo, no vamos a poder poner ni, ni paredes allá, men, en la esquina, ahí pude, Franco, Franco, usalo, ¿sabés lo que hacen? ¿sabés hacer el trampolín, boludo? Pensá que lo estás haciendo vos, el trampolín, y hacer lo mismo que hacías si lo estás haciendo vos, no, 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 no tengo no gollo, no, 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 no. No, no lo sé, no, no lo sé, no, no. Vengale, ¿Llegamos? No sé, fino. Más antes llegaba un tranque. Acá, eso es por esto, burdo. No, pa, no. A ver. Si, llegan, 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 llegan. Fijate, llegan. Ahí. Está listo, habrá mazo. No se tiran todo, uno va a tener que ir a por cosas. Ahí ven. No, yo me quedo acá, si, 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 si. Yo me quedo acá, tranquilo. Ya estoy en el techo yo. Acá tira Privilege, mami, mira. Hasta acá tira Privilege. Si, 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 tranqui, dale. Ahora vos le aceptaste, ve. No, eh, bajá, bajá, y ven contra la esquina porque le saca vida. Se puede hasta morir. Si, si, no pasó, no pasó nada. Que vayan. No te metan, no te metan bullying. Acá está la hostalera. Analizalo, Ivano. Acá. Fijate dónde están los hornos todos. Creo que están en el primer piso. En el primero. Es cerca, no sé cómo lo hicieron. En el primero te curás y después saltás al segundo. Si. Dale, boludo. Si no llega en esta, te juro, voy. Dale. Listo. Muy bien. Curate. Curate y saltar. No. Tirame, tirame. Tirame el S4. Prueba, prueba, prueba. Fajame. Sigue lo propio. Sí. Contra la esquina. Sí. Hornos. Listo. Están acá. No, no. No te tires. No. Igual podemos subir todos. No. Si podemos subir. Eh, haciendo carbón no más. Es carbón no más. Es carbón. Le rombo aquí. ¿Dónde debe tener bloque? Qué flaco. Eh, pero tiene más puertas, eh. Debe tener cosas acá. Estoy seguro. ¿A dónde le rompo aquí? Si bloquean tres. ¿En el medio? Debe tener armario. Acá. Yo le tiraría acá. ¿Aca? ¿Cuánto? ¿Cuánto tenía? A ver. ¿Vos decís que no tiene el loot para acá, men? Para acá atrás? Yo conmigo lo tiene acá aquí. Tendremos que ver si hay radio cobertos. Cuidado que no sea un cubo. Cubo. Y casi... Y me empujan a la mierda. Para mí acá está el loot, fraco. ¿Me entendís? Igual ya no me queda... Coso, boludo. Me queda un secuestro solo. Me queda un secuestro solo. ¿Puedo ir a craftear o no más? Yo... yo crafteo, ¿querés? Eh... para... como... Ah, ¿tenés pomo? Sí, yo... yo vengo con el home, tranqui. Sí, vale, vale. Quédense acá. Tomen un secuestro, tomen. Oh. Así se cae para abajo. Chegos y tarado. Está cargado. Está cargado. Está cargado. Traje los E4. Traje los E4. Traje los E4. Ahí tienes el silenciador. Vámonos aquí. Vámonos aquí. Ahora también. Ahí está. Ahí está. No entran. Tranqui. Eh. Traje los E4. O sea. ¿Qué hacemos? Hace un pico de hermano. Vamos a romper con picos. Hago picos. Sí. 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 Ve. Estos dos marcos están dando vueltas. Acá. Hace un pico de hermano. Estos dos marcos están dando vueltas. Pero ahí este también. Está dando vueltas. Dale. Le damos. Le damos. ¿A este? A ese. Nos demoramos. Eh. No demoramos casi nada. Aca tiro. Tiro acá. Tiro a ese cuantos. Pará. No, no, no. No. Chupala boludo. Yo debería romper para abajo, falta un piso abajo boludo. Mira, mira, yo te rompo acá. ¿Donde? Lo rompé acá, bien, abajo. ¿Si? Si, va a estar el armario. Yo digo acá abajo boludo, acá derecho. No, no. Es lo mismo, no creo que el armario esté ahí. Dame el otro C4 que sobraba. Tirame. Lo tiene ahí. Ahí está el armario. Mándame TP. Mándame TP que ahora ya estamos abajo. Mándale TP. Franco. Espero que esto tenga algo. No, yo espero que algún día aprenda, boludo. Sí. Bueno, bueno gente, aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como ya vieron, tuvimos muchísimos raid 2. Es un video de 20 minutos también, es bastante largo. Pero bueno, vamos a seguir con estos videos de Razz muy seguidos. Y quiero darles las gracias otra vez más por el apoyo. Y bueno, como ya saben las redes sociales. Empecé a usar Twitter para que no sepan si me quieren ir a seguir. Así que bueno, están todas las redes sociales que uso por ahora. Que son Twitter y Facebook nada más. Y bueno, espero que les gusten los videos que se van a venir más adelante. Y que les haya gustado y que hayan disfrutado. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Y nos vemos gente, un saludo men. Y nos vemos en el próximo video.